¡Ay, no, se estaba grabando! No, no. ¡Coño! Bienvenidos al episodio número 2 de la temporada número 4 de Preguntas Profundas. Vamos a poner aquí un efecto de aplauso, chicos, porque estamos con energía y felices de estar nuevamente con ustedes un nuevo domingo respondiendo preguntas profundas pero esenciales. Preguntas sencillas que nos invitan a la reflexión, al autoconocimiento y también, ¿por qué no?, a divertirnos y a compartir estas preguntas. La otra vez se me pararon en la calle, mira, estábamos en un grupo viendo el podcast y respondiendo entre nosotros las preguntas. Nos dijeron una vez, me dijeron a mí una vez. Cristian. Demasiado, demasiado, demasiado nice. Que al que tú le dices, no sé qué nombre le dices a Cristian. Saluda a Richard. No, entonces le dice a la interfaz. Pero es una anécdota. Y tú estabas ahí. Yo estaba ahí. No, pero después me lo volvió a decir alguien, creo que él mismo me lo dijo en otro lado. Claro, porque le dices a Richard. Y ella le dice a la interfaz, sintetizador. Ay, mami. Mira que se dañó la sintetidadón. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Gracias por reírse de nuestros chistes tontos. Interno y gafo. Mira, nueva semana. Es para nosotros un gusto, un placer estar en su televisión, en su teléfono, en su tablet, en donde sea que nos estén viendo, en el baño. Yo escucho Despertando Podcast. Vamos a poner aquí el link para que lo vean en YouTube, en el baño. Yo lo escucho haciéndolo en chera. Ok, me gusta. Miren, vamos a responder la primera pregunta profunda de este episodio. Está de las preguntas que más me gusta, porque me llevó a investigar y siento que todos tenemos una opinión de esta. Así que vamos a pasar de una vez. Pregunta profunda número uno de este episodio número dos, temporada número cuatro. Ari, y también va para mí esta pregunta. Me la hago yo a mí mismo. Sí, háztela tú mismo. ¿Qué es algo que un adulto debería saber? ¿Qué crees tú que un adulto o una persona que llega a una edad adulta, entiéndase, 19 para arriba, debería saber y manejar? ¿Estás pensando? ¿Quieres que vaya yo adelante? Sí, ponme las cositas aquí. Cosas que un adulto debería saber, las cosas que haces por accidente siguen siendo tu responsabilidad. Sí, sí. Es que yo la quería llevar ahí. Ajá. ¿A justamente a este punto? Sí, a las responsabilidades. Yo ya lo dije en el episodio anterior, para mí la adultez me pegó. Porque es tomar decisiones, es tener el control de tu vida, de tu vida y también de varias vidas. Sí, vidas que vienen de ti. Vidas que dependen de ti y bueno, y en fin. Pero yo creo que lo que todo adulto debería saber es hacerse responsable de sus actos. Eso lo engloba mucho. Sí, porque hice un comentario hace poco en un post del podcast. Somos lo que le damos a los demás. Si tú llegas amargado a un sitio, o sea, tú siempre vas a ser amargado. Ok. Si tú llegas feliz a un sitio y tú tratas de una manera agradable a las personas, eso es lo que tú reflejas de ti. Yo se lo he dicho a amigos, yo le digo tú, a veces hablan de mujeres, pero no en un plano sexual, porque honestamente no me gusta. Le digo, marico, llegó esta jeva y la jeva nada más por la actitud se afeó. Para mí eres fea, porque tienes esa actitud. Exactamente. Eso es lo que pasa. Entonces, yo creo que ser adultos implica, o sea, saber ser responsables afectivamente. También. Mira, aplausos aquí para alguien, voy a poner un efecto de aplauso. Mira, el concepto de espacio personal, es demasiados adultos, no lo entienden. Que se te acerquen mucho. Eso en comunicación se llama proxémica. Eso es más, al adulto es más para allá. Sí, tú no has llegado ahí. No, todavía no. Pero sí hay personas, y me pasa mucho, donde trabajo, que una persona quiere, mira, y yo, pero señor, espacio personal. Ese es un concepto de comunicación, se llama proxémica, que todos tenemos un espacio personal, y si alguien lo atraviesa, ya empiezan como las alarmas. Es horrible. ¿Qué pasó aquí? Mira, esto lo agregué yo, todo es amistad hasta que se demuestre lo contrario. No revisen las cosas de los demás sin permiso. ¿Por qué te quedaste así? No, no, analizando tus respuestas. Ok, aprender a convivir con personas fuera de su círculo. Ok. O sea, porque sabes que hay personas que tú la quitas de su grupo y es como que quedan así. Sí. Y ahora qué, a ver, le cuesta socializar. No, y aparte tú también tratas a una persona dentro de un contexto, vamos a ponerlo entrenando en el gimnasio. Entonces te la encuentras con un grupo de amigos así como que, ¿qué hablo con esta persona si solamente tengo contacto con ella en cosas del gimnasio? Sí, esta frase justamente vino de un amigo que estábamos hablando de la gente que va a entrenar y que se lleva en los heartpots. Es como que está mandando un mensaje de que no quieren prácticamente. Exacto, no te acerques a mí, no quiero conversar contigo. Entonces él responde y me argumenta que, bueno, hay personas que honestamente no han aprendido a convivir fuera del círculo al que pertenecen. Yo le dije, marico, de las cosas más sabias que me has dicho. ¿Sabes qué? No, y ¿sabes qué? A mí me pasa, que a mí me gusta, o sea, yo también tengo audífonos y inolámbricos que me gustan mucho, me gustaría mucho usarlos más. Primero me fastidian. Y segundo, haciendo ejercicio, siento que me concentro más, pero solo si estoy en una máquina. Ok. Si salgo a hacer ejercicio a correr y tengo los audífonos, o sea, siento que si me va a pasar algo, o sea, lo tengo que tener en un volumen muy bajo. Ok, sí, sí. Para poder estar pendiente del entorno. Entonces yo no puedo irme a entrenar. Entonces el entrenador me va a decir, mira, o me va a corregir y yo con los audífonos, ¿qué? O sea, no, 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 me parece súper. Mira, este te va a dar mucha risa. Las luces de cruce van 10 metros antes de cruzar, no cuando estés cruzando. Por favor. Mira, el permiso se pide antes de pasar, no después de pasar. Bueno, permiso, ya pasó. Bueno. ¿Qué te parece? Este me encanta porque siento que va dirigido a mucha gente. El horóscopo o zodíaco no es excusa para tus malas actitudes, cosa que un adulto debería hacer. No, que yo soy Gemini, que yo soy Pisces, que yo soy Scorpio, y aquí las cosas se hacen como yo diga, vaina así. Mi hermano, voy a contar una anécdota. Mi hermano ayer le dijo, no, cuando me piden cualquier cosa en tu trámite, en un trámite de Estados Unidos, que tengo que meter un número, pongo tu teléfono. Entonces, para las cosas mías, puse tu teléfono y de teléfono de contacto puse el teléfono de su esposa, de mi cuñado. Ajá. Entonces me dice, con tal no, no lo hayas puesto en tu horóscopo. Dime con quién eres compatible. Ponte un número de teléfono y dime con quién eres compatible. Mira, me dio una risa. No, no, no. No hay manera, mi hermano. Mira, ya está para cerrar. No siempre puedes hacer las cosas por tu cuenta, pide ayudas. Cosas que un adulto debería saber. Yo no sé. Bueno, vamos a pasar a responder nuestro grupo de preguntas cortas en este episodio número 2 de la temporada número 4. Vayan pensando y vayan bajando en su Instagram porque vamos a revelar cosas aquí. Preguntas cortas en Preguntas Profundas. Ari, ¿cuál fue la primera foto que subiste a tu Instagram? Esta. Esta foto. Merves. Esta foto lleva tiempo. Qué distinto se ve uno hace, ¿qué? ¿Diez años? ¿Nueve años más atrás? No, más. Un poquito más atrás. Ah, porque esa foto la subiste en ese año, pero fue tomada mucho tiempo antes, ¿cierto? No, no, no. Esa es del 8 de junio del 2012. No, no, no. En esa época uno sí era Instagram. Al momento, ok. No, quizás al momento, pero quizás era de esos días. Ok. Finales de mayo. Entendido. Mira, en mi caso esto fue una exposición de un museo de acá de la ciudad que se llama Museo Dimitrios Demu, que también se conoce como Museo del Ojo, que está muy relacionado con ovnis y toda esta cultura de los ovnis, y me tomaron esa foto, la que era mi novia en ese entonces. Ari, ¿qué es lo que más te gusta de ti? Puede ser algo físico, algo psicológico, emocional. Psicológico. Que estoy loca. Y que persigues a la gente cuando te dé plata. Mira, de mí me gustan mis piernas. Ok. Y, ay, ya, yo he dicho mucho que me gustan de mí. ¿Sí? ¿Sí? La manera de relacionarte con la gente y todo eso. Sí, exacto. Ah, no sabía. Mira, en mi caso, lo que más me gusta de mí, algo fuera de lo físico, es que yo siento que soy un buen hombre. Que no soy un mamagüeo. Yo soy bueno, chico. Pero ¿sabes qué? Estamos hablando de eso, de ser una persona, vamos por aquí, MMGB. Este, que yo, esa es una parte de mí que yo tengo dormida, porque yo honestamente sí reconozco que lo soy. Lo que pasa es que, fíjate. Sí, lo que pasa es que... Si ese hombre se despierta, chacho, para dormir lo tienen que dar un batazo. Sí, eso es lo que pasa. Sí. ¿Para allá ibas? Sí, eso es lo que iba a decir. O sea, yo trato en lo que yo más puedo de ser una persona empática y de caer bien. Vamos a decirlo de esa manera. Y ahí dijiste una frase épica. Sí. Mamá, mamá, hueva yo. Exactamente. Mira, verdad. O sea, y no porque... Óyeme, óyeme. Algo muy importante. No es porque yo sea yo o lo que sea más. Sino que, coño, o sea, uno le echa bola. A veces la vida te lleva para allá. O sea, uno le echa bola. O sea, yo no estoy sentada en mi cama. Claro. Haciendo... No, no, no. Yo me paro a las cinco de la mañana y me acuesto casi a las once de la noche. Y entonces... Y no paro en todo el día. Ojo. No es que... Ay, no. Yo vine a almorzar y me dormí dos minutos. No, 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 no. Nada de eso. De hecho, en los casi un año que llevamos siendo amigos un poco más cercanos, has tomado dos siestas. Porque te las tengo que contar. Sí, con la verdad. Y yo digo, mira, qué raro. Qué raro. Nunca paro. Entonces, cónchale, mi tiempo vale, pues, por eso mismo que les comenté, no sé si en este capítulo o en el anterior. O sea, hago muchas cosas, trato de cumplir con todo el mundo, entonces que me incumplan a mí o que... Mira, ¿qué es lo más importante, justamente hablando de trabajo? ¿Qué has hecho en el trabajo? ¿Qué es lo más importante que has hecho en el trabajo? Lo que tú consideras que ha sido tu logro más grande dentro de lo que haces. ¿Alguna vez hiciste alguna personalización para alguien en particular? ¿Tuviste, no sé, hiciste una venta increíble? ¿Qué pasó ahí que tú consideras estar...? Mientras tú piensas, yo voy a responder. O estás ahí como en blanco y negra. Vamos a poner aquí a ver en blanco y negra, a mí en full color. Responde tú para ver qué. Mira, en mi caso creo que no es lo más importante, pero es lo más pop que he hecho. Ha sido darle voz al actor Keanu Reeves, o Keanu, como realmente me enteré que se pronuncia, en un documental de su vida en Hola TV. Hasta ahora. No es lo más importante, pero es lo más pop. ¿Qué he hecho? O sea, que la gente dice, verga. Y entonces llego a los sitios y me dicen el nombre de él. Y es como que solo le di voz en un documental, ¿no? Bueno, pero eso es importante. O sea, es como... Es lo que yo estoy pensando. O sea, no es lo más importante. Porque, o sea, yo siento que... Yo todos los días me despierto como que, ajá, tengo que... Hay algo más, hay algo más, hay algo más, hay algo más. Y, o sea, por ejemplo, atendí a Yulimar Rojas. Ok. Personalmente. Ire, ya es mi amiga. Que ha venido para acá. Sí. Cosas así, pues, pero no le doy... Eso es lo más pop, como en mi caso. Exacto. Willy, Willy Deville. Un saludo. Sí, Chuchu. Chuchu Hermosa. Bueno, todo el grupo de la nueva escuela de los raperos venezolanos. Que también, bueno, tienen otros grupos y proyectos dentro de la música. Y también del mundo audiovisual. Lando. Lando, que compuso el tema de nuestro episodio, nuestro podcast, en este caso. Que escuchan al inicio y al final de cada uno. Y, bueno, en tu caso, eso ha sido lo más pop. Vamos a llamar, vamos a darle las vueltas a palabras. Vamos a decir lo más pop. Bueno, dicho esto, ya yo dije lo mío. Importante es como que... Sí. Importante es todo lo que hago todos los días. Importante es lo que te llena. Vamos a responder a nuestra segunda pregunta profunda de este episodio. Que dice lo siguiente. ¿Qué mal hábito o costumbre estás intentando dejar? Que la vayan pensando. A ver, Ari, ya te lo comentaba antes de la transición. ¿Qué mal hábito o costumbre estás intentando dejar? Esto, obviamente, no tiene que ser nada ligado ni al alcohol, ni a fumar, ni nada por el estilo. Sino algo que tú consideres, una conducta que tú consideres que te está haciendo daño y que te cuesta, dentro de lo que cabe, dejar. Yo creo que como adultos nunca decimos, o sea, nunca sentimos que estamos haciendo nada malo. Pues somos responsables y decimos, bueno, ese es mi peo. Ese es mi peo, ok. Ese es el título de este episodio. Ese es mi peo. Pero hace dos semanas tuve la fuerza de voluntad de meterme en el gimnasio después de pensarlo por muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Qué bueno. Y con esa decisión te lleva a tomar otro tipo de hábitos como el tratar de comer más saludable. En el caso de que no es que yo no coma saludable, sino que yo no como muchas cosas. Entonces a mí me cuesta un poco más hacer dieta. Si me cuesta contigo, muy difícil, por ejemplo. Entonces, estoy tratando, y yo no como mucho tampoco. Entonces no me ha sido tan difícil. Entonces es obligarme a desayunar. Ok. Malos hábitos de no desayunar. Sí, bueno, entonces sufre una foto en el carro desayunando y yo así. Las chiripas. Ay, no importa. Yo tengo hijos, las chiripas. ¿Es tu mascota en el carro? Sí, claro, por supuesto. Me acompañan día a día cuando las veo, gracias a Dios. Ok. No sé si existen en realidad. Ok. Este, pero a comer, a almorzar a mi hora, y bueno, ya de ahí para adelante voy a entreno y obligarme a cenar. Ok. Yo sigo partícipe de que tú cenes. Porque es como que si estás yendo para la arena, si no cenas, es como que te estás chupando. Sí, pero bueno, se lo estaba comentando ayer a uno de los chicos y me dijo, o sea, no estás haciendo nada. Y yo sí, ya sé. Me confirma lo que yo te dije. Sí, pero bueno, es lo que estamos intentando. Bien, en mi caso yo siento que el hábito que debería dejar, o costumbre, o mal hábito o costumbre que debería dejar, es dormir mejor. Siento que cuando yo duerma mejor voy a ser mucho más capaz de muchas cosas en las que ya soy ahorita. Y bueno, estoy promoviendo eso tratando de que mi horario de trabajo termine a las 9 de la noche y si necesito o tengo un día muy full, pues ya lo arranco muy temprano a la madrugada, a 4 y media de la mañana, 5, y ya pues sigo a lo largo del día. Eso es lo único que yo considero porque yo honestamente ni bebo mucho, ni me gusta fumar porque vivo de mi voz. Así que por ese lado estoy bien. Yo siempre he sido partícipe de que yo prefiero despertarme temprano que acostarme tarde. Yo no funciono cuando estoy cansado. Y uno se para feo. No, no, no es que te parezco feo, es que, o sea, simplemente cuando ya estás agotado no hay manera, es preferible descansar y después retomarlo en la mañana. Eso es lo más inteligente que podemos hacer. Sección este o este donde elegimos par de opciones, entre par de opciones, la que más nos convenga y la que más nos guste, Ari. ¿Más dinero o más tiempo libre? Más dinero. Dinero, no jodas, yo también. ¿Bitch tenis o pádel? Ninguno. Ya, mira, ante todo. Yo creo que pádel. ¿Ir a cenar un viernes por la noche o ir a bailar un viernes por la noche? Dormir un viernes por la noche. También estoy ahí, ya llegué a esa edad. Mira, ¿tacos o burritos? Tacos. ¿Has probado? ¿Has ido a México? No. Bueno, yo también elijo tacos. Mira, ¿cuidar al amigo borracho o cuidar a la amiga llorona? Tienes que leer uno. Ah, juro. Sí, tienes esas dos opciones. Amiga llorona. Sí, yo también. Creo que el amigo borracho se puede poner feo. Sí, no, no, no me gusta ninguno de los dos, pero bueno. Sí, bueno. Es tu cumpleaños. Esto en contexto de cumpleaños. ¿Buena fiesta con grandes amigos o un viaje a un nuevo destino? Buena fiesta, grandes amigos. Ok. Yo creo que yo también. Tienes que dormir con uno cerca. Esto debe haber sido para la episodio anterior, que estábamos muy cerca. No, no, no. Este, tienes que dormir con uno cerca. Es decir, tú estás acostada ahí en tu cama con tu gente y estás sentada ahí en una sillita blanca como esta. ¿Anabel o Chucky? Chucky. Anabel. No, me tira Chucky. Anabel, no, mucho miedo. Me equivoqué. No, horrible. Ay, no. Bueno, gracias por llegar hasta aquí. De verdad que esta es mi sección favorita, aparte que nos relaja de todo lo que hablamos en el episodio, de todo lo que pensamos, de todo lo que discutimos y debatimos. Y bueno, es un gusto para nosotros que hayan llegado hasta aquí, que se lo disfruten y lo dejamos para el final para que, bueno, también vean el episodio. Bueno, si solamente quieren ver la sección, esto y eso también es válido. Está abajo muy... Está abajo, bien... Sintetizado. Es tu palabra favorita, ¿no? Buenos días, aquí sintetizando. Y yo, bueno. Recuerden que cada miércoles tenemos episodios exclusivos en Spotify y Apple Podcast. Para la gente que no tiene acceso a Spotify, ya sea por región o lo que sea, está la opción de Apple Podcast. Y si no, también hay otras plataformas de audio donde se sube. Simplemente busquen en su buscador de confianza, valga la redundancia, preguntas profundas. Y ya gracias a lo constante que hemos sido, que no te lo he dicho, ya aparecemos en las primeras opciones. Entre la primera y segunda opción, cuando pones preguntas profundas, aparecemos nosotros. Qué bueno, qué bueno. Gracias a ustedes y, bueno, gracias a nuestra constancia. Y hay que aplaudirlos y celebrarnos nosotros mismos porque, de verdad, lo disfrutamos mucho. Aunque cada vez se está volviendo más caótico, lo estamos logrando, lo estamos haciendo. Estamos superando. Y seguimos aquí. Y como siempre, y como ya lo has dicho, y lo hemos dicho en repetidas oportunidades, somos el podcast, el único podcast de la ciudad que tiene tantos episodios. Más de 30. Y que ha sido tan constante. Y, bueno, por ahí van a venir sorpresitas a raíz de eso. Mire, buenos invitados. Ya yo me tomé la libertad de invitar a un poco de gente. Vamos a ver cómo la metemos en los... Bueno, este episodio va a tener, creo que una persona que tenemos pendiente y que nos ha pedido también mucho estar aquí. Y lo van a conocer pronto en el cierre de temporada, que va a ser el quinto episodio. Ya estamos por el segundo. Esto es así, rapidito, rapidito. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Episodio nuevo el miércoles y el domingo. Acá nosotros dos juntos. Esto es Preguntas Profundas. Chao. Feliz fin de amas. Yo que aquí y que llevamos tiempo sin hacer esto. Chao. Chao.